Hola que tal amigos, que bueno que nos acompañan aquí en deportestelemundo.com Ha ocurrido resultados interesantes, noticias sorprendentes El caso de los potros de hierro del Atlante Que después de perder en la última hora ante los tiburones rojos del Veracruz Han despedido a un hombre que venía trabajando la pretemporada Cuando menos o desde el torneo anterior, pretemporada Y tan solo duró dos jornadas Y es el caso de Rubén Israel Que deja de ser el técnico de los potros de hierro del Atlante Que están hundidos en el fondo de la tabla porcentual Y son el candidato natural para perder la categoría en esta campaña Tendría que ocurrir una desgracia con los demás equipos Y que Atlante pudiera revolucionar ahora con Pablo Marini Quien llega a ser el director técnico de esta escuadra Otro de los resultados interesantes La derrota de las Islas de la América ante Tijuana Cruz Azul que perdía el partido Y que al final lo remonte y termina ganándolo Las críticas de Osvaldo Sánchez sobre el arbitraje Y todo lo que ocasiona Además de que Pumas vuelve a perder ahora con el Querétaro Con un soberbio gol Y destacar también el trabajo que le realiza el León El campeón ante el Atlas Venciéndolo tres goles por uno Con dos anotaciones del Gullit Peña Y además de ello el triunfo de un equipo Que estaba ávido de tener estos resultados El caso de la Chivarayas del Guadalajara Que hay que mencionar dos elementos muy importantes el día de hoy El Güero Fierro está jugando muy bien Y además de ello Aldo Denigri se reintegra a ese sabor de tener el gol Y de marcar diferencia de darle los tres puntos a Chivas Y ojalá este gol que ha marcado Que tal vez no sea el más bello Pero sí el más importante Porque es un triunfo de Chivas en casa Y que hacía mucho tiempo le debían esta alegría a la afición Y además de ello lo que puede catapultar a este equipo Ahora de cara a lo que viene en un naciente torneo Clausura 2014 Y finalmente el análisis también de lo que pasó con los diólogos rojos del Toluca Un arbitraje de Roberto García Orozco También que deja muchas dudas Que compensa, que no compensa Que no tiene personalidad Que algo le ha pasado a un árbitro que es muy talentoso Pero que seguramente está distraído Y esto le está causando muchos problemas Como algunos otros que han perdido Inclusive el gafete FIFA Al final los diólogos rojos del Toluca Empatan a dos con Monarcas Morelia Así el resumen de esta jornada dos Del clausura 2014 Aquí en Deportes Telemundo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!